Pero no toma agua No, venga, toma agua Según él tomó mucha, ¿eh? Según él tomó mucha agua Ese estaba igual Estaba igual que ese Parece que tomó mucha agua No, tiene frío Vale, vale, vale Yo no sé la que quiero mañana No hay que ni levantar Parece que hay